¿Y si Charles? ¿Ya estás listo? Yo la llevo, señores. No, 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 yo te la llevo. A ver. Hola, señor, ¿cómo está? Entonces, no hablen con nadie, no le abran la puerta a nadie. Si no tienen a qué salir, no salgan. Básicamente en la Ciudad de México, todo el mundo los va a querer robar. Si toman un taxi y el taxi agarra un camino que no conocen, abren la puerta y se avientan. No se acerquen a la orilla del metro si lo toman, porque los pueden empujar. Lo mejor es no salir. ¿Y si queremos comprar marihuana? No bromees con esas cosas, hijo. No pueden salir a comprar marihuana, ¿entendido? Entendido. Entendido. No dejes que nadie te limite. Prométemelo. Te lo prometo, ma.